Buenas a todos y a todas, claramente, hoy os voy a enseñar como, bueno, se puede decir un pequeño hack, os voy a enseñar un pequeño hack para desbloquear vuestra tablet Android porque tiene que ser Android o una tablet, pero más preferiblemente de Android porque tiene los mismos botones y los mismos comandos. Como algunos de nosotros somos muy inútilos, como yo, nos olvidamos de las contraseñas muchas veces y este truco va muy bien para eso. Lo primero que tenemos que hacer es bloquear nuestra tablet o Android o dispositivo Android, mejor dicho, ¿vale? Mantenemos, apagar y apagar. Tenemos que esperar a que se apague bien apagada. Vale, vamos a esperar un poco. Y una vez bien apagada, veis estos tres botoncitos, ¿no? Que están el más, el menos y el home o apagado o encendido. Bueno, tenemos que mantener presionados el más, el menos y el home, vamos, todos. A la vez y sin quitarlos, de presionar. ¿Veis? Seguimos presionando. No paramos de presionar. Hasta que nos salga una cosita que pone no comandos, que a veces pasa como la mía. O sin comandos, perdón. Mejor dicho. En algunas tablets sí que salen directamente los comandos, pero en algunas otras no. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho, ¿vale? Más, menos y apagado. Solamente apretamos una vez los tres a la vez. O sea, apretamos así una vez. Los tres a la vez. Aguantamos por lo menos dos o tres segundos. Uno, dos, tres. Soltamos y volvemos a hacerlo. Y nos vuelve a salir, bueno, nos vuelve a salir, no exactamente, nos salen los comandos o básicamente esto. Bueno, como ven, no va el táctil. Hay que manejarse por el menos o el más, claramente. Nos manejamos por el menos. Y bajamos hasta WaveDataFactoryReset. Le damos al apagado. Y nos volvemos a bajar hasta el Yes. Delete all user data. Y lo volvemos a hacer al apagado. Nos tenemos que esperar un poco. Vale. Una vez, ya no me vuelve a salir esto, otra vez. Hay que bajar. Pero esta vez. Hasta WaveChangePartition. Como ven, ahí. Le vamos a dar. Y esperamos. Vale. Por tercera y última vez. Le damos ya al primero que nos sabe. Rebot System. O sea, System Now. Le volvemos a dar. Y solamente hay que esperar un poquito. También os digo que algunos dispositivos pueden tardar más que otros. El mío tarda mucho más, como lo podéis ver. Y les aviso de que se les va a perder todo. O sea, las descargas, las instalaciones, los juegos, todo ese rollo y las fotos también. Se os perderán. Pero lo bueno es que la cuenta Google lo puede guardar. Pero la tendréis que tener guardada ya. Bueno. Y. Aquí ya. Lo tenemos. Desbloqueado. Le damos a OK. Vale. 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 Es que le he dado a una cosita. Y bueno. Como pueden ver. Ya la tenemos bien aquí. Nuestra tablet. Ya la tenemos desbloqueadita. Y sin problema. Bueno. Pues lo dicho. Suscríbanse. Y si puede ser dedito arriba. Y. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya ayudado. Y adiós.